i hola hola que tal gente bonita como estan espero que se encuentren muy pero muy bien decimos un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte de su amigo el camaleón también de parte de mi gran amigo y colega y compadre la bruja administrador del canal aventura de oaxaca aventura de oaxaca perdón perdón saludos compañeros a todos y estoy con mi gran amigo el camaleón dueño y propietario de el canal méxico lindo y mega diverso en esta ocasión estamos trabajando juntos y estamos en este recorrido de los pueblos para esta ocasión nos encontramos en el municipio de san miguel agobetitlán así es y pues casualmente pasamos por aquí a un mandadito y nos encontramos con la carretera pues ya está pavimentada pues en olvidado de este proyecto fue el mismo que grabamos en san juan igualtepec san juan juan cineguilla juan cineguilla exactamente es la misma obra del gran presidente andrés manuel lópez obrador pues de este proyecto se beneficiaron casi 400 municipios a lo largo de toda la república mexicana en su mayoría son municipios oaxaqueños es un orgullo para nosotros que nuestro presidente se haya fijado en el sur de méxico y como pueden ver pues es una carretera pues muy elegante bonita artesanal pues uno de los puntos a recalcar es que pues los los recursos económicos que se derivan de nuestro presidente dinero federal pues beneficia pues en su mayoría a personas de la región ya que en esta ocasión con nuestro presidente sería la tarea de entregar directamente todos los recursos económicos a los municipios a las cabeceras municipales estos municipios se encargan de crear un comité y este es el que administra económicamente toda la obra sin contar que pues todas las personas beneficiadas todas las cuadrillas trabajadores pues son personas aledañas a la región incluso pues de los mismos municipios y pues gracias a gracias a este proyecto pues tuvimos trabajo o tienen trabajo nuestros paisanos por un buen tiempo van a tener este empleo así ya no emigran a los estados unidos ya no emigran a méxico esto es un gran proyecto porque el trabajo se encuentra en el mismo pueblo en la misma región es una fuente de empleo que organizó el presidente de la república así es que somos somos ajenos a la política pero hay una esperanza que este presidente sea un presidente diferente a los anteriores porque se está viendo aquí está la línea de la línea un carril el otro carril exactamente y pues otra de las características de estas carreteras en realidad es muy grande los expertos le dan un tiempo de vida de 100 años aproximadamente imagínense van a tener que pasar unos 100 años para que esta carretera pues empiece a deteriorar exactamente compita nuestros hijos no van a disfrutar exactamente nuestros hijos nuestros nietos pues bien amigos es hora de empezar este otro punto de el grosor de el grosor del a comparación de las compañías que realizaban los proyectos años pasados pues era una embarrada nada más que le daban de chapopote y vámonos vamos a poner la tierra y si compitas y es que usted hace el trabajo duro compadre yo no más vengo aquí supervisando pues bien amigos vamos a empezar este recorrido la idea es grabar el recorrido completo desde aquí desde el pueblo de sanmiguel a huehuetitlán hasta la comunidad de la luz tenescalco acompáñenos amigos espero que este recorrido les traiga bonitos recuerdos espero que este recorrido pues les traiga bonitos recuerdos a todas las personas que son originarias de estas comunidades sanmiguel a huehuetitlán y la luz tenescalco o incluso las personas que han pasado por aquí en estos caminos espero que les traiga bonitos recuerdos pues como ya lo comentó al principio mi compa vamos a estar trabajando juntos algún tiempecito amor y paz su canal es aventuras oaxaca entren al canal amigos suscríbanse y vean los vídeos que tienen la vida pues tienen muchos vídeos muy buenos tiene diversidad de vídeos de todo tipo les recomiendo que entren a su canal se suscriban y compartan sus vídeos continuamos amigos espero que les guste el recorrido saludos y bendiciones a todos continuamos vámonos hasta llegar al pueblo de tenescalco compa la luz tenescalco compite la luz tenescalco en lo correcto derecho creo que vamos derecho no estamos familiarizados con las calles pero vamos a ver compa vamos a comprobar vamos a ver compa la luz tenescalco en el que me enviede a ser muy listo Vamos a ver el choc. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se quedó, el del antiguo, si cierto no? si, así si, borlicio pero mira esta buena, ya que si puede hacer una gran velocidad sin problema alguno, si la verdad que si, se presta se presta mira este puente mira si esta, esta buena, si esta, esta muy bonita se ha de ver muy bonito en los meses de junio, julio, agosto, septiembre no? por aqui, temporal en el temporal y 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 oye pero está corriendo mucha agua este es un amate compa es una higuera o amate es higuera no usted que es conocedor de la naturaleza y 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